Están en la isla de Cozumel dos jóvenes originarios del estado de Tijuana quienes hace aproximadamente un mes iniciaron una campaña que consiste en visitar los destinos turísticos más representativos de nuestro país para darlos a conocer a través de las redes sociales tanto en Facebook, YouTube y Twitter. Estas personas llegaron el pasado domingo y este día viajaron a Isla de la Pasión con el fin de disfrutar de ese lugar para recomendarlo a los hibernautas. Mencionaron que esta idea nació para equilibrar el problema social que se vive en el país hoy en día, mostrando las bellezas de cada destino que visitan. Así es, estamos transmitiendo a través de Facebook, Twitter y YouTube como mencionaba las redes sociales. Esto es con el fin de promover pues tanto en México como el mundo todas las cosas bellas que tenemos en nuestro país, tanto su gente, gastronomía, la cultura, tradiciones, todo y pues es un recorrido que estamos iniciando desde Tijuana hasta acá a Riviera Maya y ya estamos a punto de terminar el recorrido y parando en diferentes puntos del país. El recorrido lo hicimos por tierra, es todo en transporte, en carro, en autobuses y en un ferry que tomamos de La Paz a Mazatlán. Bueno, en cuanto a esta situación Alex, ¿cómo nació esta idea? ¿Qué fue lo que generó que se involucren en esta campaña? Esto surgió con una agencia de Monterrey, una agencia de BTL que es de promociones. Ellos tenían pues, de repente les nació la idea de buscar promover esto del lado bello de México. Entonces, pues ya acercándose a otras empresas que afortunadamente pues les ha agradado el proyecto, tanto privadas como de sector social, han apoyado mucho el proyecto y pues fue creciendo y afortunadamente ha tenido buena respuesta tanto de la gente que apoya como de la gente que lo está viendo y que lo está recibiendo toda esta información. Por su parte, Pedro Campos dijo que en esta travesía por todo el país han conocido lugares bellos, pero sobre todo, gente orgullosa de ser mexicanos y de su tierra y lo amigable que resultan con las personas que llegan de otras partes, lo que deja en claro que el lado humano de los paisanos es único, por lo que indicó que la experiencia ha sido inolvidable toda vez que finalizan este sueño a principios del próximo mes y que ha tenido buena respuesta de los cibernéticos. Pues me he dado cuenta que México es un país muy diverso y que tenemos de todo en un país que es bastante grande y que además la gente es como muy orgullosa de su país, a pesar de que sí hay problemas y todo, cuando tú llegas a un lugar sí la gente se demuestra muy interesada en que conozcas el lugar, en enseñarte, mira esta es nuestra comida, entonces yo veo como un orgullo muy padre del mexicano y de las cosas bellas que tenemos en nuestro país. La gente que les ve a través de estas redes sociales, ¿qué opinan de este trabajo y más bien de nuestro país? Pues mira, mucha gente, la gente que ya conoce los lugares que estamos promocionando, dice como que, ah, qué padre, yo fui ahí, se sienten como muy identificados de haber visto esos lugares anteriormente y los que no, pues sí se ven como muy interesados también en visitarlo o también, pues comentan, por ejemplo, cuando tenemos fotos de paisajes o de entrevistas con personas y se motivan mucho la gente a conocer más. ¿Cuándo finaliza esta campaña, Pedro? El recorrido que iniciamos hace como 35 días, termina el, por ahí del 3 o el 4 de febrero, termina este recorrido y pues el objetivo es que se sigan haciendo nuevos, nuevos destinos, este, conocer más el país para prácticamente recorrer todo, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.